a la legisladora del Frente de Todos, Claudia Neira. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por atendernos y por salir en nuestro programa. Joaquín y Lorena te saludan también. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, te llamamos para charlar un poquito de la ciudad y para charlar este caso que nos conmueve a todos, de Lucas, y que vimos que ayer pudiste acompañar la marcha y queríamos preguntarte qué sensación tuviste, pero más bien no desde el lado político, sino también desde el lado de mamá, ¿no? Desde el lado personal, ¿cómo te llegó, no? ¿Qué sensación te dio esa plaza, ese lugar lleno de chicos, y de mamás y de papás conmovidos, no? Mirá, Víctor, la verdad que fue un momento muy, muy triste, muy conmovedor, porque obviamente la familia, los amigos, los pibes que estaban acompañando, todos absolutamente quebrados por el dolor, y sobre todo, bueno, a mí como mamá me lleva mucho todo escuchar a la mamá, ¿no? Es cuando escuché al final a la mamá contando tan desde lo cotidiano, ¿no? Desde cómo fue ese día, cómo llegó, y tenía la tacita, y tenía con las galletitas, con las pepas que comía al lado de la taza, y se había levantado y había comido, el desayuno había dejado la taza y había comido las pepas, y después contando cómo... Ella vio en las noticias que habían abatido a un delincuente, y a unos delincuentes que estaban saliendo de la Villa 21-24, ni siquiera se preocupó, sabiendo que su hijo obviamente iba ahí, porque esa persona, no, mi hijo no... Ni le pensó, dice, mi hijo no tenía nada que ver. Su hijo estaba jugando al fútbol, y ella repetía todo el tiempo, mi hijo era un bebé, todavía dormía conmigo, decía, ¿no? Me parece tan... tan expresivo, digamos, de lo que pasó, que mataron, asesinaron a un pibe que iba a jugar al fútbol, por un proceder terriblemente desastroso que tuvo la policía, y que me parece que, bueno, que esperamos que sea justicia, que se llegue no solo hasta el final en el castigo de estos tres policías que hicieron este operativo, sino que yo creo que alguien tiene que hablar en algún momento del comisario, de los comisarios que estaban a cargo, de las responsabilidades políticas también, pero quiero hacer hincapié en que a mí me parece hoy muy, muy extraño que nadie se pregunte, nadie diga, bueno, ¿tiene algo que decir el comisario? Porque en estas circunstancias siempre que ocurre un caso, ¿no?, de violencia institucional, o un tema donde la policía finge las normas, bueno, el primero que tiene algo que decir es el comisario a cargo, y más en este caso, donde la ley es muy expectativa, en que no habiendo orden judicial, quien autoriza expresamente, quien debe autorizar expresamente para que la policía pueda desempeñarse en civil, en algunas tareas, tiene que ser la superioridad, y la superioridad en este caso directa era, si no dicen o manifiestan otra cosa, era el comisario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que acá hay una explicación que no sé por qué está faltando. Creo que sí, creo que tiene que ver con que, bueno, hay como toda una sombra acerca del proceder de estas brigadas, ¿no?, que son divisiones de la policía, que se llaman de sumario, y brigadas, ¿no?, que me parece que tiene como un manto de oscuridad, de sombra, que hace que, bueno, que no se quiera empezar a desandar lo que ocurrió. Pareciera ser que esas brigadas hacen como el trabajo sucio, ¿no?, como una cosa, tipo de recaudatorio, ¿no?, de la policía, porque además una nota, una investigación en un medio, donde describe con detalles un poco el trabajo que hacen estas brigadas en la vía pública, y pareciera ser que se creen impunes, ¿no? Claro, en las comisarías existe algo en lo orgánico de las comisarías que se llaman divisores de sumarios y brigadas de prevención, que se supone que ese es el marco institucional de lo que se denomina o se denomina brigada. La verdad es que nosotros venimos viendo el proceder de las brigadas en los barrios desde hace muchos años, y siempre, bueno, queda ahí, ¿no?, la cosa. Y queda ahí muchas veces porque a los barrios también les tienen mucho miedo, entonces tampoco se termina de definir o de decir o de denunciar lo que realmente ocurre, por lo menos públicamente, se dice por lo bajo, pero no mucho más, porque hay miedo, obviamente que la gente tiene miedo. Y en ese sentido, cuando uno va a cualquier barrio y empieza a charlar un poco, y en estos días lo hemos escuchado mucho, bueno, se dicen, sí, los pibes les tienen miedo porque viene la brigada y te aprieta, porque viene la brigada y te hecha pura. Un chico me decía, son pardugos, ¿no?, actúan como pardugos. Bueno, creo que hay mucho de eso. Por lo tanto, nosotros estamos tratando de hacer un trabajo de, bueno, de desandar y de comprender, tanto desde lo institucional como en la realidad, cómo están operando nuestras brigadas, que son muchas porque nosotros creemos que hay alrededor de 2.000 personas, 2.000 efectivos que integran las brigadas, por lo que sabemos. Todo por lo que sabemos porque no hay ninguna información oficial, ¿no? Y las brigadas son de 3 agentes, con lo cual en una misma comisaría tenés una cantidad grande de brigadas funcionando, bajo la autoridad del comisario. Y entonces, claro, ¿por qué tienen que estar de civil? Bueno, se supone que tienen que estar de civil porque tienen que cumplir funciones que pondrían en riesgo la vida de esos mismos, o que no serían posibles para la investigación si las hicieran uniformados. En ese sentido, que se plantean las excepciones a la regla, porque es una regla general que dice todos son uniformados con dos excepciones, que dice, bueno, si un juez los manda a investigar, le puede decir, hágalo de civil, si la superioridad los manda a cumplir una determinada función que requiere, sí o sí, que sea de civil, lo tiene que hacer con una orden expresa de que sea de civil, porque si no tienen que ir uniformados. Bueno, esto se ha denaturalizado y entonces las brigadas operan de civil directamente. Yo creo que ni deben tener uniforme, es una duda que tengo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido se ha desvirtuado en la letra de la ley y hoy operan sin control, descontroladas, o bajo el control de los comisarios, y operan sin número de funciones que van desde la investigación, desde investigaciones judiciales, ordenadas por un juez que corresponde, hasta, como dijo D'Alessandro, tareas de prevención, o como dijeron ellos mismos, prevención de entrada. ¿Qué sería prevención de entrada? Sería prevenir que se cometa lo que se nomina una entrada, ¿no? Un robo ingresando a un local o a una casa o lo que sea. Ahora, ¿por qué esto se tiene que hacer de civil? ¿Y quién ordenó? ¿Y quién firma en este caso? ¿Quién firmó la orden para que lo hagan de civil? ¿Y una orden de servicio, como tiene que tener la policía a la mañana cuando sale, y esa orden de servicio expresamente define que sea de civil? ¿O cómo funciona esto? Bueno, estos son dos importantes que nos tiene que aclarar el Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene una responsabilidad política sobre esto. Nosotros no decimos que el Ejecutivo ni que el Ministro D'Alessandro tenga una responsabilidad penal directa sobre el homicidio de Lucas, claramente que no pensamos eso. Pero sí es una responsabilidad política de permitir, por acción o por omisión, que las famosas, las de la autonominada brigada, funcionen sin control, más allá de los márgenes que fijan a la ley, de los límites que fijan a la ley, y que se desarrollen al borde de la institucionalidad. Entonces yo digo, ingresan en la institucionalidad y cumplen una función, salen de la institucionalidad, y de golpe, y pueden recaudar, pueden realizar aprietes sobre los pibes de los barrios, todo eso por fuera de la institucionalidad. Luego vuelven a entrar a la institucionalidad y cumple el orden de un juez en una investigación. Todo esto es muy complejo para la institucionalidad de la ciudad, y también para que nos sintamos seguros sabiendo que hay cientos de policías de civil haciendo este tipo de tareas. Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes, Joaquín te habla. ¿Qué tal? Me quedo con esto que estabas diciendo vos, de que puede haber un montón de policías desplegados abajo de ese uniforme de civil, como decís vos, llamado brigada, que puede ser tremendo para cualquier porteño y porteña, porque aparte funcionan, como lo leímos en la nota de Clarín que salió ayer, es tremendo el accionar que tienen, en donde extorsionan, te cruzan el auto, como ya le pasó a varios chicos en esa zona de la Comuna 4, extorsionan también comerciantes, o sea, tienen un accionar mafioso, son gente pesada, son delincuentes, no policías. Entonces, vos como legisladora porteña, sé que en tus redes sociales que pusieron que están haciendo informes, relevando, pero ¿se puede hacer algo más desde tu banca, desde la banca de frente de todos? Mirá, al principio, yo creo que lo primero que tengo que decir es que son policías, no son policías, hay como un tema ahí para dejar bien claro, porque muchos me preguntan, ¿entonces qué son? ¿para policiales? No, hacen tareas para policiales, pero son policías, no nos olvidemos, y eso hace más responsable a la autoridad política. Yo como legisladora, ahora lo primero que tengo que hacer es poder descifrar y juntar toda la información de lo que está sucediendo. Eso es lo que hoy estamos haciendo nosotros. Al mismo tiempo, estamos exigiendo al Ministro de Seguridad que venga a dar las explicaciones que tiene que dar. Y para eso presentamos una interpelación, que es un planteo fuerte, digamos, porque tiene que ver con un cuestionamiento al Ministro de Seguridad que venga y dame explicaciones a los legisladores y la herramienta que tenemos los legisladores para pedir las explicaciones al Ejecutivo y a la pena de que lo haga. La verdad es que por ahora no están muy permeables a dar ni información ni a venir a presentarse una interpelación y demás. Bueno, ¿qué haremos los legisladores? Seguir insistiendo. Por eso yo creo que acá es importante, sobre todo, poder tener la información que no nos quiere dar el Ejecutivo, que es la que poco a poco vamos recabando y vamos pudiendo descifrar. Y esto es importante porque es lo que nos permite a nosotros como legisladores pedir las explicaciones que hay que pedir y no las que ellos quieren que pidamos. Yo creo que eso es lo que quieren que planteemos. Bueno, es lo que está en la superficie. Nosotros lo que tenemos que poder desandar, por ejemplo, hoy ya sabemos, y no lo sabíamos hace poco tiempo, que tenemos más de 2.000 policías que prácticamente sus tareas las desarrollan de civil en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso no está en ningún lado. Y eso no lo teníamos como información. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es sacar ¿cuál es la tarea de los legisladores? La tarea de los legisladores es sacar a la luz lo que hoy está en la oscuridad de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso va a requerir perseverancia, trabajo, seriedad, y seguramente también tendremos que emprender una reforma legislativa. Bueno, esto sale que es muy buena la Ley de Seguridad Pública. Pero al mismo tiempo que si en algunas cuestiones que en su momento el Ejecutivo el oficialismo en ese momento en la discusión de la Ley de Seguridad Pública tiró para atrás, ¿no? Y que me parece que son parte de las discusiones que hoy queremos crear. Y también algunas cosas que viendo la experiencia de lo que ha sucedido seguramente hay que poner más límites para que no se vuelva a repetir o para que no siga sucediendo. Perfecto. Y ahora... Claudia, ¿Hoy están presentando todos los legisladores del bloque El Frente de Todos, Santoro y Vicky Montenegro, un pedido de informes, o están presentando algo en la justicia referido a una posible connivencia entre funcionarios y policía? La verdad es que no lo sé porque no se ha discutido en el bloque. Eso envía algo en los medios y entiendo que por lo que me entiendo en los medios lo que están haciendo es presentando en la causa judicial algún pedido de investigación sobre las responsabilidades del Ejecutivo, ¿no? digo, me parece que esto es lo que están presentando pero no te puedo decir mucho más porque ya digo que no tengo la información directa de ellos. Ajá, ajá. también tiene que ver esto ¿te parece que tiene que ver con una estigmatización de una caracterización de la zona donde vivís, de tu origen, porque si la misma escena pasaría en otro lugar quizá no tendría el mismo fin, ¿no? Sí, es verdad seguramente están muchos más expuestos y más vulnerables estos varios vulnerables es moneda corriente el ir a apretar a los pibes a a a a a estos controles estos famosos controles donde de golpe el pibe porque tuvo cara de sospechoso termina toda la noche preso o en un instituto de menores y es menor, ¿no? todo esto sucede y seguramente el final el desenlace terrible que tuve también lo tiene más por eso, ¿no? Pero también te tengo que decir, Víctor que en estos días que estuvimos en esta tarea de, bueno de preguntar y también de que mucha gente se ha acercado nos han llegado algunos casos de barrios de clase media donde se han dado algunas situaciones no tan extremas pero sí de funcionamiento complejo de las brigadas así que yo por lo que tengo entendido también lo estamos preguntando en este informe que estamos presentando las brigadas funcionan en las distintas comisarías de las 15 comunes seguramente con distintos accionarios y hay una cuota de estigmatización del pibe moroto con visera digo esto ya lo lo hemos visto donde hay mucha mayor vulneración de los derechos pero la verdad es que tenemos lo que también sabemos es que hay brigadas funcionando en toda la ciudad digo para que también entendamos que esto es algo muy generalizado estamos hablando de más de 2.000 policías de civil que están entre nosotros con este tipo de funcionamiento la verdad es que en un marco de inseguridad lo único por lo menos a mí que me hace sentir es más insegura y si porque el que te tiene que cuidar te termina asesinando imaginate que sabes de 2.000 policías que están de civil funcionando de esta manera con accionar violentos sin control sin controles sin controles de su superioridad como corresponde sin controles de la fuerza del ministerio digo que como estamos tranquilos frente a esto y aparte los vecinos denuncian que tampoco se identifican al momento directamente te apuntan o sea el pibe que Lucas y sus amigos que van a pensar que los quieren robar obviamente intentaron escapar y los acribillaron la verdad no pero además que la verdad es que vos decís bueno yo creo que la policía la regla general es que la policía tiene que ser uniformada que tiene que ser absolutamente restrictivo el policía del civil y que tiene que estar con orden estricta y porque hay la causa que lo justifique ahora si funcionan de civil la verdad es que lo menos que deberían tener es la orden expresa y esto debería ser cumplido a baja tabla que en cuanto van a ingresar en un contacto con alguien o sea para hacer algún tipo de control de ni hablar de detención de persecución etc lo primero que tienen que hacer es identificarse sacar la placa ¿no? y empezar la identificación esto no tiene ni cabeza lo que han hecho bueno Claudia te agradecemos mucho por estos minutos esperemos que la próxima vez que te llamemos sea para algo más más feliz que no tenga este final y que tengamos una reforma en serio de nuestra de nuestra policía para que estas cosas no ocurran te agradecemos mucho Claudia chau chau bueno hasta allí la tuvimos a Claudia Negra legisladora de la ciudad por el por el frente de todos vamos a ir a un pequeño temita musical si les parece y a la vuelta seguimos con más Aires de Ciudad chau chau